Los humedales no solo otorgan belleza paisajística, sino también son vitales para la supervivencia humana. La zona costera de la Araucanía goza de humedales extraordinarios, llenos de diversidad biológica e ideales para el desarrollo del turismo. Con el propósito de relevar la importancia de los humedales en la región de la Araucanía, la localidad de Trovolgo, en la comuna de Caragüe, celebró el Día Internacional de los Humedales, un evento que cada año convoca más turistas en torno a esta belleza natural. En el marco del programa estratégico regional de turismo para la costa y Nehualbuta que desarrollamos con la red de fomento productivo, básicamente porque logra poner en valor los sitios naturales, en este caso los humedales, que es un atractivo natural, pero con un fondo cultural. Bueno, nosotros estamos protegiendo este territorio y a la vez también estamos recibiendo a visitantes que vengan a conocer el territorio, porque tenemos muchos atractivos turísticos acá en la zona, en la comuna y en la región. El Día Internacional de los Humedales se celebra desde 1971, fecha en que la Convención sobre los Humedales le otorga importancia internacional, llamada Convención de Ramsar, un tratado intergubernamental que sirve de marco para la acción nacional y cooperación internacional en pro de la conservación y el uso racional de los humedales y sus recursos. En Caragüe, en Trobolgue, se está empezando a considerar harto lo que es el canotaje en base a deportistas ya que han tenido hartos resultados. También la gente acá lo toma como forma recreativa ya que tiene un hermoso lugar acá donde se llaman los humedales y pueden ir a visitarlos por intermedio de este lago o brazo que los lleva hacia allá. Sin duda, la fiesta de los humedales ha vuelto una tradición para los habitantes trovolguinos, que ofreció a los turistas gastronomía tradicional campesina y una feria costumbrista de artesanos locales, un evento de conservación de un espacio lleno de diversidad, flora y fauna que embellece la costa de la Araucanía.